Pescado, tráfico, no, niveles de búsqueda, así, poche personalizado, así, tan, tan, vale ¿Qué coño he hecho? Que me he salido de la parte... ¡Me cago en la puta! ¿Te ha salido? Sí, le he dado al círculo sin querer y me he salido, tío, invítame otra vez ¡Hola! Ha sido totalmente intencionado, ¿vale? Este es el día de los files, hola, muy buenas a todos, soy Mac y Mac Y estamos aquí en otra carrerita más, que bueno, lo hablé dejado en el vídeo anterior Os lo habré dicho, que estoy aquí de vacaciones Estoy haciendo aquí unas carreritas para dejar constancia Y vamos a invitar aquí a los amigos primero, vamos a invitar también a la crew Vamos a hacer una carrerita, una segunda carrerita Que, por lo visto, la foto me asusta, o sea, me asusta... Ahora veréis, o sea, mierda Mierda, tío, se me ha quedado pilla la play, tío ¿Qué? Hoy es el día de los files, chicos Yo te hago un rap y tú me rapeas, ¿vale? O sea, yo te hago el baseball, Camilo Hey, yo, ¿qué dices de una cara? Hoy es el día de los files, ya lo he dicho nada más empezar a grabar Ya lo he dicho, digo, hoy es el día de los files Así que, bueno, se termina de unir el último Y esta es la carrera la misma de antes, ¿no? Si ponemos el día actual, no, el mediodía y despejado Vale, va Empezamos la carrera en 3, 2, 1 Y vamos allá, ahora sí salgo con el nitro Y ahí os quedáis, chavales Seguro que salgo con el... ¿Qué coño es esto? Hostia puta, tío, me pido, me la pego, me la pego, me la pego No, 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 no ¿Qué pasa? Ya estamos, tío Y exploto, sí, señor ¿Qué cojones es esto, tío? Yo en modo tortuga, pero lo conseguí Nooo ¿Quién me ha empujado? Yo Pero de aquí hay que coger carrera A ver, medio Pero quítate del puto medio, camino Tenemos un problema ¿Cuál? Aquí hay un file nivel estratosférico Nivel gigante Coméntanos cuál es A ver El file es que no habéis llegado Y yo Hijo de puta No he llevado Me cago en el Vaya file, tío Me cago en tu prima, tío Ahora me he quedado trancado A ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué file hay aquí? Camilo, quita Va, Camilo, va, venga ¿En serio? A ver Chicos, va, a ver Coordinación, por favor Venga, tío, salta Salta, campeón Venga Salta Con eso, empujamos todo Estoy ahí, tío No, no, no No hagas eso, Maki Pero echarlos para atrás ¿Sabes que tengo que coger el rillo, tío? Ahora, ahora No Pero pítate Vale, impulso No, sí, estoy, 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 estoy Qué guarra, tío No, pero No, tío, le doy un pulso yo No, pum Se ha caído Me he caído, tío A ver, he llegado No sé cómo, pero he llegado Venga, chavales A ver, coordinación Chicos Van todos a la vez, tío Coordinación Me dejáis pasar, por favor Nada Y encima sale Pero, tío Camilo ¿Quieres parar? No, no, no Que me tira afuera Me he gastado ya Adiós No Otra vez igual Es que tengo una puta mala suerte Eso no es mala suerte Eso es That's fine, tío Llego Llego Sí, coño He llegado, joder Uf Joder Señores Sois unos pesados, tíos Con eso de empujar Tío, me siento ganador ya Con lo que me ha costado Llegar hasta aquí, tío O sea, me siento como si Ya he llegado a la meta primero ya ¿Sabes? O sea No me extraña, tío Vaya satisfacción El haber salido de ahí, tío ¿Sabes cuál es la putada? Que son dos vueltas Que bueno Perfecto, perfecto Se puede remontar esto Sí ¿Segur? No, me he caído arriba No Es que son unos pesados, tío Se puede remontar, va He puesto a alcanzar, eh Me va lentísimo el coche, tío Ah, no, no, no he puesto a alcanzar Bueno, chicos Ha sido una carrera bastante rapidilla Con tantos files ¿Por qué estoy comentando esto? Porque veo aquí la meta Ya ha terminado No sé si esperarlos a ellos Así Vamos a verlo Vamos a ir a verlos Vamos a introducirnos aquí No He llegado La meta Dios He quedado primero Inconscientemente, chicos Bueno, espero que os haya gustado Como siempre Un like Un favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Hasta la próxima Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo 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 Un saludo